¡Suscríbete al canal! Esto tuvo que haber pasado cuando estábamos en AAA, la caída de esta máscara. Y yo rato abiertamente a octagón, pero creo que él no le ha aceptado el reto a Fuerza Guerrera, menos me lo va a aceptar a mí. Si no se lo aceptas a Fuerza, aquí está la mía octagón. Esto es solo una señal de que esta máscara va a quedar en mis manos. Fénix, te viste muy rudo como pocas veces. Mira, creo que muchas veces la gente solamente habla por hablar. Y todas las personas que me conocen bien saben que Fénix puede ser rudo y puede ser técnico. Y como puede ser el mejor técnico, como puede ser el mejor rudo. Y esta noche lo demostré. Tengo para el lado rudo, para el lado técnico, para el lado que sea, de parejas con los Lucha Brothers o yo solo. Tengo, tengo, tenemos mucho. Por algo estamos considerados en las mejores parejas del mundo y de los mejores luchadores. Así que nosotros no venimos a hablar. Nosotros demostramos y nosotros lo hacemos con nuestro trabajo. Y hoy se demostró. No fue una lucha, fue una humillación. Lo que pasó con Octagón y su chavo fue una humillación. Vine a distraerme. Vine a practicar lo que mañana voy a ir a hacer. Venta, lo enfrentarás de nueva cuenta el 2 de mayo de la Arena de Naucalpan. La vida siempre está llena de sorpresas y de revanchas. 2 de mayo. Ahí también estará Fuerza Guerrera, ¿es correcto? Carístico, Fuerza Guerrera. Ahí le voy a dar elegir a Octagón. Fuerza Guerrera o yo. Pero que ya apueste este pinche piojero. ¿Por qué no se puede retirar con esta máscara? Esta máscara tiene que caer. Y si no es con fuerza, es conmigo. ¿Por qué no se puede retirar con esta máscara?